¿Qué tal chicos de The Fortress? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar de Jedi Fallen Order, juego desarrollado por Respawn Entertainment y publicado por Electronic Arts. Ya sé, eso da miedo, porque nos acostumbraron a que los juegos como Mass Effect Andromeda o Battlefront 2, pues no quedaran tan chidos, hubieran microtransacciones, prácticas abusivas, pero relajados. Aquí la fuerza nos acompañó y el juego rifa como los verdaderos grandes. No tenemos estas prácticas abusivas, no nos cobran por respirar, no nos cobran cosméticos. Es un juego hecho y derecho que está bastante chidote. Así que empecemos. Un detalle pequeño pero bastante encantador es justamente esta área dentro de la nave, donde al explorar planetas podemos recoger semillas después de que BD1 las escanee y llegamos y las plantamos aquí para que Gris tenga su jardincito, tenga su huertita y pues se vea bonita la nave, ¿no? Que tengamos un efecto de decoración y a la vez un coleccionable y algo que nos impulsa a explorar más los planetas. Un punto de salvado que ahorita no vamos a hablar de él, más adelantito. Aquí lo importante es nuestra mesa de trabajo donde podemos personalizar nuestro sable láser. Las opciones son bastante decentes, no es una cantidad abrumadora, sin embargo, cumple con su propósito, ¿no? Diferentes colores de Cristal Kyber no tienen efectos añadidos como en Force Unleashed, aquí es meramente estético. Diferentes emisores, diferentes empuñaduras, diferentes todos para que sientas que es tu sable, que es diferente al de tus compas, que es diferente al que se usó en demos oficiales, que este lo hiciste tú, no con tus manitas, pero de alguna manera sí se siente bastante tuyo porque vas a seleccionar varios de los componentes para que sea totalmente un sable a tu gusto y a tu medida. También todo esto lo desbloqueas mediante la exploración, enfatizando de nuevo esta cuestión del mundo abierto, del... Bueno, un mundo semiabierto o mapas muy extensivos, muy profundos, muy verticales, tienen varios niveles los mapas y están llenos de secretos, llenos de áreas donde te permite incrementar tu vida, tus artefactos de curación, bueno, la cantidad de objetos de curación y por supuesto encontrar todos los cosméticos que sean partes de sable o ahorita como lo vamos a ver, vean, predija el futuro, no es que yo edite la reseña. Aquí tenemos nuestro menú principal, nuestro menú de pausa y vemos las diferentes habilidades que vamos obteniendo, no quiero profundizar en ellas para no dar spoilers, pero lo que sí les mencionaba, los cosméticos. Aquí tenemos la selección de ponchos para que Cal Kestis, interpretado por Cameron Monaghan, mejor conocido como el Guasón de Gotham, el no Guasón porque nunca le dejaron ser, pero todos sabemos que era el Guasón, ya sea como Jerome o como Jeremiah Valesca. Aquí también tiene un traje abajo del poncho que lo puedes modificar y por supuesto la pintura de BD1 y la mantis para dejarla chula de bonita y que sientas que de nuevo es una partida única, es una partida hecha a tu gusto donde todos los elementos visuales, bueno, no todos, pero una gran cantidad de elementos visuales van a ser acorde a lo que a ti te gusta. Ahora sí, vámonos a explorar, algo me faltó aquí de explicar, no, sí lo estoy explicando, ah, me estoy cambiando el poncho porque me gustó mucho este. Entonces procedemos. Este es un planeta llamado Cepho donde tenemos que buscar unas tumbas de una civilización antigua, muy a la Tomb Raider, se siente una cuestión de Tomb Raider en el espacio que a su vez estaba influenciado por Uncharted. También aquí le podemos ver ese DNA de Uncharted y aquí vemos la habilidad de Cal Kestis para rebotar blasters hacia los Stormtroopers. Esta es la carne de cañón básica, estos Stormtroopers con blaster son muy sencillos de lidiar, pero si no los mata rápido pueden ser bastante estorbosos. Aquí usando poderes de la fuerza para alentar esta cosita que nos deja avanzar, enfatizando también cómo los poderes son parte de la exploración y de la resolución de acertijos, ya sea en la plataforma o para poder acceder a diferentes lugares o a los secretos, a las áreas secretas. El combate, como se ha mencionado en las otras 1300 reseñas que hay, y creo que en este caso es una comparación bastante más justa y bastante más ad hoc que en muchos de los casos, porque tomamos el... Ah, es un Dark Souls como a parodia ya, ¿no? Se volvió un meme en sí mismo, pero aquí sí tiene esas influencias from software, un poquito de Sekiro, un poquito de Bloodborne, donde tenemos estos contraataques, el famoso parry, vean, ese timing tiene que ser bastante preciso, entre más subas la dificultad, más preciso tiene que ser el timing o el tiempo en el que tienes que ejecutar este contraataque, porque te va a permitir acabar muy rápido con los enemigos, aparte de perder menos vida y no gastar tus poderes. Entonces aquí como puedes ver, bloqueas, queda la abertura porque como que estoneas o le haces un ligero stagger, ahí los movimientos rojos son imparables, entonces ya vieron como sí me entró el daño, ahí podemos usar un artefacto de curación, bloqueamos, tenemos también la opción de usar un sable doble que pronto les pueda subir la localización exacta para que puedan encontrar este upgrade, se consigue muy rápido, se consigue básicamente en la primera hora del juego y creo que es un gran acierto para los que les gusta, baja un poco el daño, entonces no es tan recomendable para los encuentros, sobre todo uno a uno, quizás cuando lidias con más enemigos funciona mejor porque su diseño es para el control de masas, para eso está, o porque se ve bien piolas y quieres tener un sable doble. Ahora sí que como tú quieras, pero la verdad es que contra los jefes recomiendo muchísimo el sable simple porque hace más daño. Nuestros puntos de meditación, de nuevo tomando inspiración de Front Software con las fogatas, aquí tenemos varias opciones, la primera descansar que nos restaura la vida y nos restaura la cantidad de objetos de curación, y la segunda nuestro árbol de habilidades, tampoco voy a entrar muy profundamente a ellas para no dar ningún spoiler, pero aquí las pueden ver rápidamente cómo es y qué tantas puedes llegar a tener, se dividen en sobrevivencia, en fuerza y en sable, las de sobrevivencia te van a ayudar muchísimo al principio del juego, ya después se puedes ir especializando. Aquí vemos cómo los mapas están muy detallados, lo que sí, un detallito técnico que hay que mencionarlo porque sí se les barrió muy fuerte, es que a veces tarda en cargar texturas o de plano hay texturas que no carga, y vamos a ver piedras que se ven lisas, que se ven como hechas a la y se va. Aquí otro ejemplo más del combate, en esta área hay un poco más de enemigos, entonces hay una combinación de ataques de la fuerza, el empujón, el jalarlos, el paralizarlos, y obviamente el parry que es lo más básico. Si no dominas el parry puedes llegar a sufrir bastante en el juego, entonces les recomiendo mucho que practiquen con los Stormtroopers sencillos. Aquí tenemos todo este como glosario de cosas, tampoco se los voy a enseñar de lleno porque sí hay spoilers en el glosario, este pues está sencillo, ¿no? de fauna. O sea, puedes encontrar historias ocultas que sucedieron en ese mundo y también tu guía de enemigos que vas escaneando y te va diciendo cómo enfrentarlos, qué debilidades tienen, te los separa por planeta y por facción. Nuestro menú, estaba tratando de buscar el idioma porque tiene idioma español, pero se tiene que hacer desde la consola. Aquí lo que les platicaba de la dificultad, las barras que se van modificando conforme cambias la dificultad, es la agresividad de los enemigos, el daño que recibes y la precisión que debes de tener para el contraataque. Tenemos estas zonas que también es como un juego de acción característico donde tienes que deslizar, donde tienes que hacer parte de secuencias ionizadas muy a la Uncharted, muy a la Tomb Raider también, donde vas a plataformear y navegar el mundo. Aquí este ataque aéreo, cuando siempre vas a caer encima de un enemigo y presionas cuadro en el caso de PlayStation, pues haces un ataque que les baja bastante y a los enemigos pequeños los terminas matando. Con los jefes es muy útil, siempre traten de atacar desde arriba para empezar un combate difícil porque les va a permitir hacer esto. Ahí rebotando sables. Y por cierto, para que sepan de dónde salió la captura, es un PlayStation Pro y aún así tiene estos como bajones, sobre todo cuando entras a un área nueva se frisea el juego, se tarda un poquito en cargar y lo que les comentaba de las texturas. Entonces si querían saber en qué lo estuve jugando o en qué está corriendo para checar la calidad gráfica y el rendimiento, es un PlayStation 4 Pro. La versión no fue copia de reseña, la compré yo mismo con mi dinerito para que no crean que está viciado o que estoy tratando de quedar bien con alguien. Es una... el juego lo compré yo solito. Entonces no hay nada de que hay, es que compraron al Kike y por eso está hablando bien del juego. No, el juego merece que se hable bien. Nuevo, poderes de la fuerza para poder entrar a ciertas zonas. Aquí, bueno, esto ya lo había pasado, pero lo importante es que vean cómo los poderes no solo son para combate, también son para resolver acertijos y por supuesto para poderte adentrar a diferentes zonas. Aquí había una puerta de piedra que con el empujón de la fuerza la rompí, lo cual te permite acceder a un área oculta, o no necesariamente oculta, sino esta filosofía o este diseño de niveles a la metroidvania, donde pasas por la sección pero todavía no puedes entrar a ella, entonces tienes que hacer una nota mental. La del mismo mapa te va a poner la zona en rojo para que sepas que ahí hay algo que no pudiste completar y ya con eso puedes regresar después. Este es un cazarrecompensas. Aleatoriamente, después del primero que enfrentas, que es como forzoso, que es parte de la historia, empiezan a aparecer en zonas diferentes. No son muy difíciles, son como subjefes, pero pues le añade un... Hay una mesa de trabajo para multiplicar el sable si gustan. Le añade un detalle extra, ¿no? El hecho de que niveles que ya pensabas habías recorrido, cuando regresas a hacer el backtracking, de repente te puedes sorprender. Este equipo son varios, son creo que cuatro tipos diferentes de cazarrecompensas. Entonces está divertido que también tengas que cuidarte de eso. Creo que le da una dimensión interesante. No son ninguno conocido, no esperan ver al Mandalorian, no esperan ver a Boba. Son, pues, cazarrecompensas de una facción que sale aquí en el juego. Aquí de nuevo los acertijos donde tienes que tener también buen timing. Tienes que saber exactamente en qué momento paralizar el objeto para poder avanzar. Ahí me equivoqué un par de veces. La verdad es que no fueron a propósito. Me gustaría decir que era para la reseña, pero sí me estaba equivocando bastante. Porque quería pasar rápido y me estaba equivocando mucho en la velocidad o en el momento exacto en el que tenía que paralizar el pistón para poder avanzar. Aquí un empujón de la fuerza. Según yo lo iba a tirar, no lo tiré, pero bueno. Ahí vemos cómo no solo es apretar cuadro a lo loco porque te lo bloquean. Tienes una barra de estamina, entonces tampoco te la puedes pasar bloqueando. Tienes que esquivar, tienes que entrarle a los catorrazos. Pero lo principal sigue siendo la mecánica de contraataque. El parry es lo que va a hacer que el combate sea fluido. Es un juego bastante divertido que te incita a explorar, ya sea para encontrar más secretos, encontrar más opciones cosméticas para modificar tu sable, modificar tu apariencia, modificar a BD1, modificar la mantis. La historia es buena. La verdad es que me gustó muchísimo. Creo que es una buena historia de Star Wars. Una buena historia paralela a la saga principal. donde si hay conflicto, si hay drama, si hay emoción, sin opacar o sin meterse con todo este tema de la saga Skywalker o tratar de rivalizar con ella. Sin darles muchos spoilers, se sitúa cinco años después de la venganza de los Sith. Es decir, cinco años después de la Orden 66, donde los clones traicionan a sus comandantes Jedi y me los blastean. Y los matan y los pocos que quedan vivos son cazados por las fuerzas imperiales. Principalmente los inquisidores, que son su gran mayoría Jedi que fueron transformados o fueron tentados, corrompidos, rotos. Los rompieron para que cayeran en el lado oscuro y ahora Darth Vader los usa como los inquisidores. Aquí vamos a ver a dos principalmente, que es la segunda hermana y la novena hermana. Personajes interesantes, sobre todo la segunda. La novena sí es nada más el clásico jefe gigante bruto que te intimida, pero en realidad no aporta nada a la trama. Sin embargo, la segunda hermana, Second Sister, sí está estrechamente relacionada con nuestros personajes principales. Lo cual le va a dar mucha emoción y nos la van a ir dosificando. Se crea una rivalidad bastante interesante entre ella y Kal. Porque vamos a pelear muchas veces con ella. Desde el tutorial de cómo entender el combate hasta los más combates que se van desarrollando durante el juego. Haciendo que cada pelea con la segunda hermana suba porque va siendo más poderosa. Al principio nada más tenías que bajarle poquita vida, después le tienes que bajar la mitad de la vida. Hasta que llegas a tu enfrentamiento final con ella. Y tienes toda esta emoción, todo este bagaje que has ido arrastrando desde el inicio del juego básicamente. Y te da un gusto y una emoción finalmente poderla derrotarla. Es un claro testigo del progreso que tiene Kal Kestis durante la historia. Aquí de nuevo, por si no había quedado claro cómo funcionaba el punto de salvado. Pues vas, meditas, se te regenera la vida y puedes comprar habilidades. Aquí ya me alcanza para comprar una de las pocas habilidades que me faltan para el trofeo. Entonces pues vamos a comprarla. Así de sencillo, así de fácil. Lo cual va a ir haciendo que Kal tenga más vida, tenga más fuerza, más variedad de ataques. Pero aún así siento que por más ataques que tengas, si no haces el parry no vas a solucionar la mayoría de los combates. Y terminan siendo, no tediosos, pero terminan siendo muy comunes. Porque de nuevo tu principal herramienta a la hora de pelear es eso. Entonces si te desesperas y tratas de dar espadazos locos a la Force Unleashed, la verdad es que sí vas a morir bastantes veces durante tu aventura, durante tu gameplay. Un punto negativo que pueda tener quizás es justamente cuando te hacen este Kanbang donde el sistema de lock, el sistema de seleccionar a un solo enemigo, pues puede hacer que la cámara se comporte de manera extraña. Y no tengas la visibilidad suficiente para poder esquivar gente que va a estar atrás, troopers a larga distancia. Porque tu cámara al estar cerrada o trabada con un solo enemigo, pues bloquea tu visión. Esta es nuestra tabla de navegación. En este mapa podemos decir a qué planeta ir. Voy a ir directo a Bogano, que es el primer planeta al que llegas. Después del prólogo del juego, para también no dar spoilers. Pero pues esta es la cantidad de planetas que tienes. Parece poca, pero créanme que ya cuando los exploras, la misma verticalidad donde va a haber diferentes niveles y tienes que bajar como a los subterráneos, a cuevas secretas, hace que sean muy muy grandes. Sean niveles no gigantes, pero con una justa dimensión donde no son muy abrumadores, pero tampoco los pasas en cinco minutos. Sobre todo porque lo que les comentaba, el sistema Metroidvania, igual y ya pasé Kashyyyk, que fue la parte del demo que vimos en el E3. Pero me encontré muchas puertas que no podía abrir, zonas a las cuales no podía llegar. Había una liana, pero estaba demasiado lejos para que pudiera brincar. Entonces ya conforme te van dando tus habilidades y vas desbloqueando todo lo que puede hacer Cal Kestis, pues ya puedes alcanzar esos lugares, lo cual le da mucha reexploración. Y ayuda al endgame, no te dejan repetir el final. Ya una vez que lo pasas, puedes explorar, pero no puedes regresar a esa pelea. Entonces tampoco puedes probar qué tanto has crecido. Sin embargo, sí puedes ir a completar todo lo que te haya hecho falta, lo cual le da un endgame padre. Porque no solo va a ser, ah, ya terminé la historia, ya no hay nada que hacer en el mundo. Puedes hacerlo antes de ir al último nivel, definitivamente, y llegar mucho mejor preparado. Pero siento que dejar muchas cosas para después del jefe final es padre porque todavía tienes más juegos, ¿sabes? Al final de cuentas, cada quien decide cómo llevarlo, cómo hacerlo, cómo personalizar tu aventura a tu gusto. No solo en la forma estética, sino también en la forma en la que vas a jugar el título. Ya sea que te avientes directo a los poderes de la fuerza, ya sea que seas más metódico, ya sea que quieras terminar todo, absolutamente todos los planetas. Y cada que te den una nueva habilidad, regreses al planeta anterior para ahora sí encontrar todos los secretos. Esperarte antes del jefe final para hacer todo esto de los... No son side quests propiamente, pero para terminar la exploración. O dejarla para post jefe final, para tener más que hacer. Es un juego que honra su licencia, honra su mundo. Sus personajes tienen mucho trasfondo. No es nada más el héroe buena onda porque sí que es planísimo. Los villanos también tienen profundidad. Les digo, la segunda hermana tiene una relación muy interesante. Sobre todo con Sir, que es la chica que va a acompañar a Cal, junto con Gris, que es el piloto. Que también tiene mucho que ver con esta parte de los cazarrecompensas. Puedes reclutar una mascota, que es como un zorro espacial, que no hace nada. Nada más se queda ahí vagando por la nave. Y otro personaje que si tienen buen ojo, seguramente la vieron darse ahí sentadita en la nave. Pero no quise explicar quién es para también no avanzar mucho en la historia. Un punto muy fuerte para mí es que te permite explorar planetas muy padres. Planetas muy significativos dentro de la saga. Como es Datomir, como es Kashyyyk. Que son lugares emblemáticos. Si vieron Clone Wars, se acuerdan que en Datomir es donde la madre tal, no revive a Dark Maul porque no murió, pero le da sus nuevas piernas. Lo saca de la locura después de que Obi-Wan lo derrota. Tienen todo este arco con Savage Oppressed. Entonces es un planeta como con mucha magia, mucha mística. Y una mística muy diferente a... Ahí estoy cambiando lo del idioma para que chequen que sí trae doblaje en latino. Pero desgraciadamente tienes que hacerlo desde el menú de la consola. No está la opción en el menú del juego. Pero bueno, no pasa nada. No te vas a tu menú de consola, le pones español latinoamericano. Y vámonos, ya vas a poder disfrutar del doblaje. Ahorita hablamos del doblaje. Entonces, Datomir es un planeta muy, muy padre. Sobre todo si eres fan de Dark Maul. De toda esta expansión de la fuerza donde no solo es Sith y Jedi, sino también hay muchos otros usos. Y la magia es otra forma de ver la fuerza. Entonces es bastante padre poder explorar esa parte del universo de Star Wars. Y bueno, Kashyyyk, pues es el planeta de nuestro Wookie favorito, ¿no? Marco Antonio Solís. Ah, no, ¿verdad? Es Wookie. Este, de Chewbacca. No sale Chewbacca. No sé spoiler ni nada, pero no sale Chewbacca, por si lo saben. Lo querían ver, pero seguramente salen sus primos, hermanos, cuñados. No sé si salga toda su familia que salió en el especial de Navidad. Bueno, el Holiday Special, el Life Day de Star Wars. Pero sí sale Tarful, que es uno de los viejos conocidos del episodio 3. Que era, pues, compadre del Yoda, que ahorita está muy de moda Yoda, gracias a Mandalorian. O bueno, un bebé de la especie de Yoda, porque evidentemente no es él. Porque, bueno, Mandalorian es cinco años después del retorno del Jedi. Pero el punto es ese, ¿no? Es un juego con muchos puntos fuertes, pocos puntos negativos, más allá del detalle técnico. Y que la cámara puede llegar a ser bastante molesta cuando se centra en un solo objetivo. Y tú estás tratando de bloquear o de esquivar, porque se te están juntando demasiado los enemigos. Hay una parte donde sí se atascan y tienes que lidiar con enemigos a corta distancia. Entre ellos los Purge Troopers, que son troopers más especializados. Que son como los que ayudan a los inquisidores a cazar Jedi. Y también de larga distancia. Aquí pueden escuchar a Luis Navarro Arredondo, encargado de darle voz a Calquestis. Que es, pues, la voz principal. Cal, Rebeca Gómez, tiene una participación también. Y, bueno, muchos otros actores. Si les interesa esa parte de doblaje, está bien hecho, está bien dirigido. Y creo que es un doblaje bastante competente. Y Luis le da mucha personalidad a Cal. Y no lo hace sentir como fuera de lugar, ¿saben? O sea, sí sientes que esa voz le pertenece al modelo del personaje. Aún así, siempre recomiendo también checar el idioma original. Porque, pues, hay que checar cuál era la intención de los creadores y los desarrolladores. Si tienen problemas con el inglés, no pasa absolutamente nada. O si simplemente son fans del doblaje latino y del doblaje mexicano. Pues, qué bueno que tengan la opción. Siempre va a ser mejor tener la opción que las empresas te obliguen a una sola forma. Esto es Jedi Fallen Order. Espero les haya gustado. Si tienen dudas adicionales o quieren saber detalles más específicos del juego. Déjalo en los comentarios. Va a ser un honor y un deleite leerte. Cuídense. Que la fuerza los acompañe. Nos vemos próximamente aquí en The Fortress. Bye, bye.